¿Cómo le va, Contador? ¿Cómo estás, Fede? ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo estás? ¿Cómo le va, Contador? ¿Qué tal, Fede? Invitado para hablar sobre automovilismo. Así es. El tema elegido para el día de hoy es otra carrera que se realizaba a nivel internacional en la ciudad de Buenos Aires en el mes de enero que se llamaba Los Mil Kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. Esto era una categoría que se le denominaba Sport o Sport Prototipo que consistían en autos carrozados pero eran una especie de Fórmula 1 internacional. Esta carrera que había surgido en Europa y tenía como carrera principal las 24 horas de Le Mans decide extenderse en otros continentes y es así que elige a la República Argentina para hacer una carrera que iba a durar el recorrido de mil kilómetros que más o menos lo hacían en tres horas, tres horas y media depende la categoría porque había distintas categorías. Esta carrera tiene dos etapas en la República Argentina una un poco en la primera época de la década del 60 que no tuvo mucho éxito pero al final de la década del 60 y principio del 70 tuvo un auge muy importante porque hubo grandes equipos como Ferrari, como Porsche, como Matra. Es así que en la carrera que se desarrollaron en Buenos Aires en el 69, 70 y 71 ganaron los Porsche y los Matra que son los vehículos que hemos traído hoy día para mostrar. ¿Cuáles son esos? El Porsche es este El más conocido fue el Porsche este modelo que es el 917 y el Matra que gana en el año 1970 es el Azur El otro auto es el famoso Ford GT40 que nunca llegó a la Argentina a correr pero había sido ganador en las 24 horas de Le Mans Realmente eran autos que tenían una tecnología superior y era muy atrayente porque había que entrar a los boxers y cambiar de piloto se corría en pareja cada piloto corría aproximadamente 150 los 500 kilómetros en periodos de 150 kilómetros entonces iban renovándose y cambiaban cubiertas cargaban combustibles era atrayente para el público El problema que tuvo Argentina es que en el año 1970 un auto este Matra así como este azul corrido por Jean-Pierre Beltois tiene un desperfecto en una curva y se queda parado el piloto se baja y lo empuja al auto por la pista viniendo un Ferrari por atrás y lo choca provocándole la muerte al piloto italiano Ignacio Junti ahí demuestra que tal vez Argentina en ese momento no estaba capacitada para enfrentar un accidente en donde el piloto muere producto del incendio del auto realmente el otro problema fue que fueron carreras que se televisaron a nivel internacional y eso provocó que en el año siguiente ya no hubo tanto interés y en el año 72 se dejó de correr realmente los problemas económicos también que tenía el gobierno argentino de poder afrontar una carrera de esa magnitud las carreras se siguieron corriendo en Europa pero en el año 74 con la crisis del petróleo desaparecieron quedando únicamente las 24 horas de alemanes les agradezco muchísimo no, gracias a usted Germán esto es todo por hoy nos encontramos la semana que viene gracias gracias